Se retagena, Sergio. Seguramente Hernández no está conforme porque los movimientos de Miguel Murillo han desencuadernado un poco a la defensa de Unión Magdalena. Todavía no lo han logrado encontrar. Cintro de Cristian Flores, la mató de pecho. Teo va a ser el primero. Remata en segunda instancia. Murillo, gol, 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 gol. ¡Gol! Del Real, del Real, del Real, del Real Cartagena. Gol de Miguel Murillo. La venía anunciando, la venía madurando. Y la terminó Murillo. No, 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 Cristian Valdovino. No hay nada que hacer. El balón junto a la Rey en el Sierra Nevada de Santa Marta. Real Cartagena tiene uno. Unión Magdalena cero. Comenta Didier Garay. Sergio Llama. Venía anunciando el equipo de Real Cartagena. Era el más claro en las intenciones ofensivas. Balones de costado. No se controla ni con el lateral en defensa por parte de Unión. Ni tampoco con los defensores centrales. Terminaron llegando Murillo, Teófilo y Rivas. Tres versus los tres defensores de la Unión Magdalena. Era una alta probabilidad de llegar a perder los rebotes. Y así lo entendió el delantero Miguel Murillo. Capitalizó lo que fue la contención de Valdovino en primera instancia. Y le da la ventaja transitoria al equipo del profesor Alberto Suárez. Muchas gracias Didier Garay. Muchas gracias Sergio Llamas. Yo también voto por Miguel Murillo. Es un hombre muy rápido. Uy, que pase la de Teo para el segundo. Balón a la izquierda. Salió el portero. El remate con pierna izquierda. ¡Qué golazo! Brian Lucubi. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Real, del Real, del Real Cartagena! ¡Heroico! ¡Gol! De Brian Lucubi. No, 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 Valdovino. No hay nada que hacer. El balón junto a la red. Eso no lo para nadie. Y aquí en el Sierra Nevada de Santa Marta. Real Cartagena ya tiene dos. Unión Magdalena cero. Comentan Didier Garay y Sergio Llamas. Estaba cantado prácticamente lo que era el adelantamiento defensivo por parte del Unión Magdalena. Sergio, ante la necesidad de ir a buscar el resultado, lo que pasa es que en ese adelantamiento dejó fisuras, dejó tiempo, dejó espacio y aprovechó. Teófilo con buena visión de campo pone un balón allá a la espalda de la defensa y con la inteligencia y la llegada de Lucubi explotando en esa faceta de definición. Muy bien por Miguel Murillo que arrastra a los dos centrales, alcanza a cabecear, a pivotear y ahí obviamente como decía Didier, una fisura muy pronunciada en la defensa de Unión Magdalena y obviamente le queda Teófilo. Lo que con un toque de distinción, nada que discutir. Momento es parte de estudio en el equipo de Real Cartagena, viendo a ver qué le propone. No lo sufre, pero sí es de tomar recautos defensivos. Dani Mera. Uy, que pase, ojo, remate con la zurda, balón abajo, salvó el portero, pierna derecha y al fondo, gol, 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 gol Santiago Gómez La deja viva Juan Moreno Y Gómez que no perdona Señoras y señores Moreno no hay nada que hacer El balón punto a la red Ahora el Unión Magdalena tiene uno Real Cartagena dos Comenta Sergio Llama Seguines por más Sí, mire, ya hay otra disposición de Unión Magdalena Ya el equipo se ve más allá de la necesidad Pero ya se ve otro armado, otro sistema Otro acompañamiento Y acá aprovechó uno de los que recién ingresó El señor Juan Giraldo que se encontraba muy solo Remató y obviamente después de esa Tajada de Juanito Moreno Llegó muy bien ahí Santiago Gómez Para por lo menos decretar el descuento Ya se va viendo otra intención Otra característica de Unión Magdalena Y ojo, también hay otra característica El sector izquierdo, aguantando en la mitad Está Spina Elotazo largo al borde del área Cae un hombre, todo vale Va a ser golazo, golazo, golazo De Chilena, como lo quieran Golazo, golazo, golazo Golazo Andrés Carriño, qué golazo Gol Del Unión, del Unión, del Unión Magdalena Gol del ciclo bananero Gol, qué jugada Cómo lo logra Aquini Teófilo la cree Gol Y de Carriño Juan Moreno no hay nada que hacer El balón junto a la rey en el cierre de Nevada Se empate el partido Unión Magdalena 1, Real Cartagena 1 Comenta Andidier Garay Sergio Llama Se había perdido en el trámite Pero había ganado en esto En las disputas En la intensidad En ir a pelear ese tipo de pelotas Arriba Estableciendo referencias Prácticamente personales Con los defensores centrales Del equipo de Real Cartagena Para eso entró Carriño También en apoyo Con Diver Vega Van, dividen la pelota Deja la saga del equipo heroico Rebotar ese balón ahí Y le queda precisa Y preciosa Para intentar Media volea Chalaca Chilena No sé cómo lo llama Pero es un golazo Tremendo gol El de Andrés Carriño Lo empata transitoriamente Mucho trabajo En el equipo Del profesor Álvaro Hernández Lo sufrió en el primer tiempo Pero recompuso